...por el triunfo. París fue testigo del mejor truco del mago de Venado Tuerto. Guillermo Coria ganó el partido más importante de su carrera, nada menos que ante el gran André Agassi, y se metió entre los cuatro mejores de Roland Garros. El argentino empezó bien y se adelantó 4-1, pero el estadounidense, a puro pelotazo, construyó una levantada imparable, ganó cinco games corridos y se llevó el set. Coria sobrevivió a los peores momentos gracias a su revés paralelo. El argentino fue sólido en el segundo y el tercero, pudo revertir el resultado. El comienzo del cuarto set fue a puro quiebre, con dos por lado. Después, cada uno mantuvo su servicio hasta que Coria quebró para el 5-4, y con su saque, definió el partido. Guillermo Coria es el octavo argentino en llegar a semifinales de este certamen, y ascenderá al sexto puesto del ranking mundial. Firme acá, maestro. Y say, ¡qué atras mágico! ¡Viva, Álvaro! ¡Viva, Álvaro! ¡Viva, Álvaro! ¡No será tu que meNATO! ¡No sea tu que meNATO! ¡Viva, Álvaro! ¡BÓN, land spir y mucho! ¡ Очень, gló – que se te te da y alla Corner. ¡NATO! ¡To réaktiona! ¡Mi noticismo! ¡Un Y meNATO! Gracias.